Amigas, amigos de Manzanillo y de otros pueblos, municipios de Colima, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y hasta podría yo resumir diciendo amor con amor se paga. He dicho y gracias, pero voy a intervenir y voy a exponer algo más. Quiero compartir con ustedes y con todo el pueblo de México acerca de una decisión que se tomó en su momento. Ustedes aquí en Manzanillo lo saben bien, antes los puertos estaban manejados por la Secretaría de Comunicaciones y había mucho problema en la operación de los puertos de México, mucha corrupción. No querían ocupar cargos de buen nivel en el gobierno de Colima porque preferían ser administradores del puerto de Manzanillo porque sacaban más provecho personal y además muchos problemas por contrabando, por tráfico de drogas y tomamos la decisión de entregar la operación de los puertos a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Marina. Y han sido muy buenos los resultados porque se ha incrementado la recaudación, lo que se obtiene también por los servicios que presta este puerto y también por los servicios que presta este puerto y todos los demás en nuestro país. Pero también, y ese es un complemento, la Secretaría de Marina adquirió el compromiso de apoyar a las poblaciones donde están los puertos, como es el caso de Manzanillo, y a ellos les entregamos de un fideicomiso de aduanas, recursos para mejorar, rehabilitar, modernizar el acueducto de armería a Manzanillo, que va a significar 400 litros por segundo, no les va a faltar el agua aquí en Manzanillo. Lo mismo que otras obras, pavimento de calles, y así va a continuar. Eso quería yo subrayarlo, dejarlo de manifiesto. También decirles que nos da mucho gusto estar aquí en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinberg. Nada más con dos cosas, bastaría para estar alegres, contentos. Dos, una, que van a continuar todos los programas de bienestar y continuar y mejorar, porque nosotros avanzamos, tenemos, pero en el caso de las becas, aunque nunca se habían entregado tantas becas a estudiantes, 12 millones de becas, desde nivel básico, medio superior, superior, también para maestrías, para doctorados, para científicos, 12 millones, sin embargo, teníamos, por ejemplo, atención al 100%, lo que se llama atención universal en preparatoria, 5 millones de estudiantes de preparatoria con becas. Pero en el nivel básico, no, teníamos apoyo universal, sólo para los más pobres del país. Eso sí, tenían y mantienen sus becas de preescolar, primaria y secundaria. Pero ahora la presidenta electa, desde la campaña, ofreció que va a ser universal también la entrega de becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y los otros programas, el que también se atienda y se apoye a mujeres de 60 a 64, porque de 65 y más está garantizada la pensión y ya va a quedar ahora, porque ustedes así lo decidieron, lo decidieron y ya todos esos programas se van a elevar a rango constitucional, son derechos del pueblo. De modo que ahora se va a apoyar a mujeres de 60 a 64. También es muy importante el programa de atención médica para adultos mayores en el domicilio, que vayan las enfermeras, los médicos a atender a nuestros adultos mayores, a los veteranos, como el que les habla. Esto va a ayudar mucho, porque el que está enfermo muchas veces lo que requiere es atención. ¿Qué pasa ya cuando se va uno envejeciendo? Bueno, ya nos quieren mucho nuestros hijos, nuestros nietos, porque ese es realmente un tesoro que tenemos los mexicanos. Nuestra familia es siempre muy fraterna, siempre la familia mexicana se ayuda mutuamente, es la principal institución de seguridad social. Si no tenemos tanto problema en el consumo de la droga, como lamentablemente sucede en Estados Unidos, es porque nosotros tenemos esa tradición familiar de estar unidos. Entonces, aún cuando hay atención y se puede probar de distintas formas, saben ustedes que en México son pocos los asilos de ancianos. En Europa, en Estados Unidos, muchísimos asilos, pero aquí a nuestros adultos mayores los mantenemos en nuestras casas, no los llevamos a los asilos. Es algo que tenemos que valorar. No nos damos cuenta de la importancia que tienen esos valores culturales, morales, espirituales. Pero de todas maneras, están los adultos mayores en la casa, pero ya los hijos, los nietos, sobre todo, ya le dan la vuelta, no quieren sentarse a platicar porque ya dicen, no, es que mi papá y mi abuelo están siempre diciendo lo mismo y lo mismo. Entonces, imagínense que lleguen a tocar la puerta en una casa y que ya llega una doctora o un doctor que quiere ver al adulto mayor. Ya con eso hasta van a sanar, porque van a tener con quién hablar. Los van a escuchar. Eso es un programa muy humano y es muy importante. Y también lo otro, ya hablé. Me voy tranquilo porque continúan todos los programas de bienestar y continúan, no necesariamente porque van a estar establecidos, escritos en la Constitución, sino por las convicciones que tiene la próxima presidenta de México. Porque es inteligente, es honesta, incorruptible, pero sobre todo tiene muy buenos sentimientos, es de buen corazón. Eso es importante, ya. Pero hay otras cosas todavía, hay muchas otras, pero si no aquí me voy a llevar muchísimo tiempo y ya saben que yo no hablo de corrido, por eso tardo más. Pero otra cosa que es muy importante es que por primera vez va a haber una presidenta en nuestro país. Y estamos viviendo, para contarlo, no es poca cosa, porque se habla de 200 años, sí, pero ese es el México independiente. Pero nos invadieron los europeos hace 500 años y desde España mandaban a México a Virreyes para gobernar, para mandar en nuestro país. Puro hombre, 300 años, porque ni siquiera un rey de España se dignó a venir a visitar lo que en ese entonces se conocía como la Nueva España. Mandaban a Virreyes. Y repito, puro hombre, se logra la independencia después de tres siglos de dominación colonial por dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, los padres de nuestra patria, se establece la primera república federal y se tiene el primer presidente en 1824, Guadalupe Victoria, primer presidente. Y desde entonces hasta ahora, puro hombre. Entonces son 300 años del Virreinato, más 200 del México independiente. 500 años, si no sabemos, hacia atrás, porque hace falta hacer la investigación. Eso llevaría más tiempo. Pero cuando menos, 500 años sin que gobernara una mujer. Y nosotros estamos viviendo para contarlo. Que por primera vez una mujer presidente. Entonces, estamos muy contentos por las dos razones. Ya podría yo entregar la banda presidencial. Tenemos que esperar un mes y días, pero me voy muy contento. Ya cierro también mi ciclo porque son bastantes años de lucha. Tengo muchas cosas que me llevo, desde luego, el amor de muchos mexicanos, mujeres y hombres y experiencias extraordinarias. Me llevo un récord. ¿Quieren que yo presuma? Bueno, en la historia moderna, nadie, ningún presidente había logrado reducir la pobreza y la desigualdad. Pero ya que estoy tirando aceite, les presumo otra. Que a lo mejor ustedes no lo saben porque, pues como no me ven con buenos ojos en los medios de información. O sea, ya saben ustedes, ¿verdad? Porque los dueños, no los trabajadores de los principales medios de información, pues formaban parte de la oligarquía que dominaba nuestro país y se sentían los dueños de México. En sentido estricto, no había una democracia, era una oligarquía con fachada de democracia porque ellos se quedaban con los bienes del pueblo, de la nación, se quedaban con el presupuesto y no existía el pueblo. Nada más cuando había elecciones. Es cuando iban a los pueblos, a las colonias a repartir despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, burregos, cuercos, cochinos, marranos, cerdos. Obtenían los votos y ya no se les volvía a ver ni el pelo. Ya se acabó. Esa era la democracia de antes. Ahora no. Ahora el pueblo manda. El presupuesto público que es dinero del pueblo se distribuye con justicia y llega a todos, alcanza a todos. Y como aquí lo planteó la presidenta electa, si le va bien al de abajo, si hay mejores salarios para el trabajador, si hay apoyos económicos para el pescador, para el campesino, más lo que nos envían nuestros paisanos, migrantes. un aplauso para ellos porque ayudan mucho a sus familias. Este año estamos calculando que van a enviar nuestros paisanos, migrantes, 65 mil millones de dólares a sus familiares. Bueno, ¿qué pasa si se atiende abajo? Pues entonces se beneficia el comercio, se benefician las industrias, todo. Antes la política económica partía de un sofisma, de una mentira. Decían, es que si se le da al de arriba, algo le va a llegar al de abajo. Si llueve fuerte arriba, va a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. No, ya esa política no se aplica, ahora es de abajo hacia arriba. Y saben que le va bien al de abajo, le va bien al pobre, pero también le va bien al rico, porque así como hemos logrado reducir la pobreza, también les puedo decir que hay récord, récord en utilidades de los banqueros. Nunca habían logrado tener tanta utilidad, tanta ganancia como ahora con este modelo económico que estamos aplicando. Bueno, pues es muy importante lo que hemos logrado y les decía de que como estoy de presumido, porque estoy muy contento con la presidenta electa, próxima presidenta constitucional, además me acompaña mi compañera. como dicen mis paisanos chiapanecos, me siento galán. ¿Pero les hablaba? de otro récord para presumir, el que les está hablando y que les quiere mucho es el que conoce todos los municipios de México, no hay ningún mexicano y me gustaría que no como reto sino como desafío alguien me dijera que conoce los cerca de dos mil quinientos municipios del país y yo los he visitado todos y más de una vez y por eso estoy muy contento, muy contento aquí en Manzanillo, en Colima y tienen también y eso lo voy a decir ya a estas alturas a mi edad y ya a punto de retirarme de la política pues ya no tengo necesidad yo de hacerle la barba a nadie ¿verdad? Bueno, al pueblo sí, al pueblo sí, hasta el final, pero les felicito por la gobernadora que tienen en Colima, una mujer con ideales con principios y vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar repito aquí en Manzanillo y van a seguir las obras en beneficio del pueblo de Manzanillo porque es un puerto histórico pasa que me llevaría mucho tiempo pero miren cuando Juárez sale de la ciudad de México para mantener el movimiento de reforma pues llega a Jalisco ahí corre el riesgo porque lo iban a fusilar ahí en Guadalajara y ahí se salva porque Guillermo Prieto les gana el valor a los soldados y es esa frase famosa los valientes no asesinan y se salva el presidente Juárez y se viene a Colima y aquí se le protege se le da apoyo y de aquí se embarca para irse a Veracruz a Veracruz y allá se expiden las leyes de reforma que nos colocan en una situación única en el mundo porque se aplica el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y triunfa el movimiento de reforma y luego que nos invaden los franceses de todas formas Juárez con los liberales logran restaurar la república por eso es importante Colima por eso es muy importante Manzanillo es un puerto histórico y lo más importante de Manzanillo y de Colima es su gente su pueblo un abrazo de todo corazón muchas gracias gracias Gracias.